El alcalde José María Román ha anunciado la nueva obra que se realizará entre la carretera del Marquesado y la carretera de los Barrancos, con la creación de una gran rotonda para mejorar la seguridad vial de esta zona, así como reorganizar y mejorar la fluidez del tráfico en tres puntos conflictivos. Los trabajos saldrán a licitación próximamente con un presupuesto base de 592.269 euros y un plazo de ejecución de cinco meses. Estas labores consisten en la creación de una gran rotonda en la zona comprendida entre carretera del Marquesado, inicio de la carretera de los Barrancos y camino de la Cruz Blanca. Se creará una bifurcación en la carretera del Marquesado con la de los Barrancos, frente a la antigua ladrillera, de forma que el vehículo que vaya en dirección a Puerto Real deberá girar a la derecha, en un tramo que pasará a ser de una sola dirección, pasando por delante de la venta tocino, haciendo un giro de sentido único para desembocar en una glorieta al final del camino de la Cruz Blanca, en su intersección con la carretera del Marquesado. Además, ese tramo, entre esta última rotonda y la bifurcación frente a la antigua ladrillera, será de sentido único en dirección a Chiclana, completándose así la gran rotonda. La virtud de la glorieta, que se ha hecho desde el equipo de la llegación de mantimiento urbano que dirige acertadamente María Ángeles, es que vamos a conseguir que los coches que vienen desde Chiclana hacia el Marquesado, van a hacer este giro y si vienen del Marquesado para Chiclana, pueden hacer esto, pero si van hacia la carretera de los Barrancos, hacen esto de tal manera que aquí hay un sentido único que incrementa seguridad para evitar los cruces. Este cruce de aquí, en frente de la antigua ladrillera, es un cruce muy peligroso. Este cruce de aquí, frente a la venta de tocino, ocurre exactamente igual. Y este otro cruce de aquí, de los llanos y pinar de María, con la carretera del Marquesado, también igual. De tal manera que había tres puntos muy peligrosos de dificultades a la hora de salir, de manera muy especial, en horas puntas, que con esta gran glorieta se resuelve. Además, para facilitar el giro a la izquierda en este punto, que era más complicado, se genera también esta glorieta que facilita para los grandes vehículos los giros, como digo, de manera oportuna. Los vehículos que van por el callejón de la Rosa no pueden cruzar hacia adelante, hacia la cañada de los llanos, sino que se ven obligados a dirigirse a la glorieta ya existente, muy cerquita, de delicias, de tal manera que, como digo, un cruce que era de muchos riesgos, de muchos peligros que había aquí, en frente a la venta de tocino, desaparece. De este modo, esta actuación va a proporcionar seguridad vial y también seguridad para el peatón y para el ciclista, porque va a aparecer una vía ciclo-peatonal en toda la glorieta y va a ir acompañada del alumbrado correspondiente. José María Román ha destacado que será un paso muy importante para la continuación con la colocación del alumbrado público. De tal manera que es un paso muy importante de cara a incorporar el alumbrado, que después seguiremos con el alumbrado hasta pasar a la venta pololo y luego el alumbrado también que se pondrá en toda la carretera de los barrancos. A partir de ahí, el ancho de la carretera y las actuaciones de carretera del Parmar y el nuevo puente sobre el río Iro es algo que, como ustedes conocen, lo hemos pedido en muchas ocasiones a la Junta de Andalucía y seguimos, pues lógicamente, pidiéndolo y a la espera de que seamos atendidos porque fue un compromiso que adquirió la Junta de Andalucía con el empresariado chiclanero y que, por tanto, estamos esperando que un día, un día, no nos cansaremos de decirlo, se haga realidad. Pero esta solución es la solución técnica más válida que se ha encontrado a este peligro que había aquí en el cruce de venta tocino, a este enorme riesgo también que había en este cruce. Saben ustedes que aquí había un sed al paso y un stop para venir para acá, para poder cruzar los coches que venían ya a una cierta velocidad también por aquí. En definitiva, los tres puntos eran puntos de mucho riesgo y peligro de siniestro y con esta solución creo que vamos a dar satisfacción para la movilidad y de manera muy especial para la seguridad vial, que es una de las cosas en las que estamos trabajando muchísimo con los carriles bici, el acerado en muchas carreteras, los alumbrados correspondientes también y pues todo lo que se refiere a un conjunto de actuaciones, incluidos los radares, precisamente para que se respeten los límites de velocidad porque es la mejor manera de evitar luego accidente. Las señales de tráfico tienen un porqué y es por nuestra seguridad, respetémosla porque es lo mejor y bueno, esta nueva glorieta, esta nueva ordenación del tráfico en la confluencia Vía Marquesado, Carretera del Barranco, Cañada de los Llanos, creemos que es la mejor solución que se ha podido generar. Además ha incidido en que estas obras no han podido realizarse con antelación puesto que la Junta de Andalucía no ha dado los permisos necesarios para ello.